Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino Un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia Con una aplicación práctica para su vida y la nuestra En este momento estudiando una lección muy especial Y en esta semana contamos con la presencia del Pastor Humberto Razi Doctor bien conocedor de todas estas cosas Pastor, bienvenido nuevamente Es un placer y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo Al abrir la Palabra de Dios Señor y Padre, Tú nos has regalado la Biblia Como la guía para nuestra conducta Estamos estudiando una etapa dramática del cristianismo primitivo Y te pedimos que nos guíes en este estudio Y a la vez nos den la pasión y la convicción de aquellos primeros cristianos Que estuvieron dispuestos a perder la vida por ser fieles a Ti En el nombre de Jesús lo pedimos Amén Durante los primeros dos estudios, Doctor Pony Examinamos con usted y con nuestros televidentes Es la vida de Saulo que se está por convertir en Pablo Hay un antes y un después en su vida Hay un dramático cambio de perseguidor encarnizado de los cristianos A un misionero y a un evangelista cristiano valiente Y hoy vamos a estudiar precisamente las circunstancias de ese cambio Realmente es como usted expresa Hay un cambio dramático ¿A dónde, por favor, un poco más en este punto? Es tan dramático Que da tal impacto en la mente de Pablo Que lo cuenta tres veces La primera es en tercera persona Que es el relato de Lucas en los hechos Y probablemente Pablo mismo le dio los detalles La segunda vez es un testimonio Ante una multitud de judíos en Jerusalén Y la tercera es un testimonio personal Ante el rey Agripa y su hermana Bernice Son relatos que han quedado sellados a fuego En la mente de este gran líder de la iglesia primitiva El cambio ocurre en el camino a la ciudad de Damasco ¿Podría usted ahondar un poquito más también en relación a esta ciudad? ¿Por qué Damasco? Damasco es muy interesante, doctor Pony Porque es la ciudad más antigua Continuamente habitada hasta el día de hoy Hoy es la capital de un estado Y ya existía en la época de Saulo y antes también Y ahí había una fuerte colonia de judíos que vivían allí Y Pablo dice que casi enseguida de la ejecución de Esteban Había obtenido autorización oficial Para emprender el viaje a esa ciudad A fin de tomar presos a cristianos Que vivían allí, judíos conversos Y el viaje llevaba de cuatro a seis días Era un viaje largo Y probablemente lo hacía a caballo Y estaba acompañado por un grupo de guardias Usted fuera de cámara creo que tenía un material en relación a eso No sé si quiere leerlo en este momento Yo preferiría ir directamente a cómo él narra lo que le sucedió Porque está contado con compasión Y lo cuenta en primera persona Y tal vez podemos empezar a leerlo aquí Lo puedo empezar a leer yo Y después usted va a la segunda parte Sucedió que a eso del mediodía Cuando me acercaba a Damasco Una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor Caí al suelo Y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Pregunté Yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Me contestó ¿Quiere seguir leyendo usted? Levántate, dijo el Señor Y entra en Damasco Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco Porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego ¿Qué momento? Probablemente se cae del caballo Está llegando al destino Está listo para perseguir, encarcelar y llevar Y queda ciego En lugar de entrar triunfantemente lo tienen que llevar de la mano ¿Por qué no ve lo que está ocurriendo? La luz era tan intensa Y es aquí, Dr. Pony, cuando aparece un nuevo personaje en escena Y este personaje se llama Ananías Era un judío que se había convertido al cristianismo Y recibe una visión Y le dice el Espíritu Santo Ve a ver a Saulo Y le da la dirección Le da el nombre de la casa Para que vaya a verlo Ha estado sin comer tres días Y a la vez Saulo recibe una visión Dice, alguien te va a venir a acompañar Es una cosa Y Ananías no quiere ir A Saulo Que viene a matarnos Y Dios insiste Le dice Tienes que ir Ella te espera Ve a verlo Que también le ha reveleado Le ha preparado el camino Me llama la atención La psicología de Ananías En este momento Bien realista Caramba El que lo iba a matar Ahora le toca visitarlo Y lo lindo Que es la manera en que Ananías se presenta Y se relaciona con Saulo Y le dice Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Que lindo gesto O sea A este enemigo A este hombre que encarcela Y tortura a mis hermanos Lo voy a ver Y lo considero hermano Y entonces Le impone las manos Le devuelve la vista Lo instruye Y lo bautiza Es interesante Cómo algunas personas Tienen distintas conversiones Y me voy a permitir Preguntarle a usted ¿Cómo fue eso en su caso? Bueno En el caso mío Mi conversión fue un proceso Yo tenía mucha Me molestaba Lo legalista Que era la iglesia O como yo veía la iglesia O cómo se presentaba la religión Hasta que se presentó En cierto momento El conocimiento Y un pastor Que predicaba cerca De la fe en Cristo Y la justificación Por la fe Así que del legalismo Acepté La justificación Por la fe Que lindo En mi caso Yo me crié En un hogar Adventista Y estudié En escuelas Adventistas Pero No estaba convencido De que debía bautizarme Cuando otros Se bautizaban Y cuando tenía 15 años Vino de visita Un pastor evangelista Australiano Y hubo un fin de semana Para los jóvenes En la iglesia central De Buenos Aires Y así que fuimos El viernes El sábado de mañana Y el sábado por la tarde Empecé a sentir Que Dios me estaba llamando Y el domingo En una invitación Que él hizo Yo decidí Ser bautizado A los 15 años Un proceso también Caramba Muy hermoso Ahora la aplicación Práctica En lo que Nos queda ¿Quién Ha sido El Ananías En tu vida? ¿A quién Serás tú El Ananías? Que a pesar De las dificultades Y los temores Va Ora por ti Te instruye Y te lleva De la mano A Jesús Oremos Pastor Padre Amante Ayúdanos a ser Los Ananías En nuestras relaciones Con los nuevos cristianos Con los nuevos adventistas Para que de esa manera Le expresemos En forma tangible Ese amor inmenso Que tiene Jesús Por cada uno de nosotros Y es en su nombre Que te lo pedimos Amén Amén Amén